pero si no se hacen rob en unos segundos nos hacemos nosotros ahí salió el otro el otro también está esperando mirá mirá cómo está esperando está esperando a ver si se hacen hostil qué hijo de la madre no dale men man son nómada estás en solitario sabe cuánta vida tenés te enteraste cuánta vida tenés el otro de estar ahí porque está escondido ahí está esperando a ver si se hace hostil lo está cuidando y saber vamos a verlo vamos a cuidar lo vamos a cuidar lo no se va a dar cuenta que yo me estoy haciendo hostil este otro lado a mierda bueno le por lo menos le saqué el nómada él muere murió el nómada lol a ver ahí salió ya el otro el pesado ah listo tranquilo men tranquilo que somos todos amigos acá eh uy me está pegando man oh te falló la granada yo te tiro otra no lo tiró para el otro lado lo tiró para el otro lado la granada man ay salió yo el nómada cuidado voy yo eh no te puedo creer no hijo de puta que traidor me estás cargando que hijo de la madre fue a dar toda la vuelta esa es mi suerte hoy ay matenlo por favor ahí está oh este tiene depredador amazed pero no me quiero hacer hostil con ah me estás cargando boludo no no boludo desde los dos lados justo sube el otro lo peor es que debe haber gente oh ahí se hicieron hostil ah callate noobis no estoy hablando cosa que yo que no nos lleguemos a encontrar no nos vemos nosotros otra vez por lo menos para que alguien vea en el mapa oh hay un puntito rojo que es eso nunca vi oh oh no meu filho ahí voy yo meu filho yo voy a matar você filho da puta hola hay alguien está el está enfarmeando boludo y bueno voy a tener que matar a alguien no me importa tengo un botiquín menos pero no importa por favor ahí está la puta madre no y está solo este todavía no tiene nada que ver con aquello boludo no la puta madre no boludo que hijos de puta ah vino otro más me estás cargando oh dios el de atrás era una carnada me acabo de enterar boludo porque se fue a la mierda se le salió la ulti verde y se fue al carajo y justo me agarran estos de atrás ah hoy tengo una mala suerte y bueno me da lástima matarlo pero voy a tener que matarlo boludo voy a intentar matarlo habrá que matarlo en el PC no le saltó la ulti creo que no no cayó no no sé vamos que salgan esto solamente para que parezca mi nombre desde lejos boludo no me digas que vaya alguien más no no lo mataron los NPCs me estás cargando no pareció que como que lo maté me quedó el loot allá ah boludo pará que es esto me meó un elefante boludo oh y hay hostil para arriba pero cuando yo bajo ellos suben cuando yo subo ellos bajan la concha de la lucha voy a hacer una vez más si era un jugador boludo ya me había leído oh ay no un maldito escudo boludo me estás cargando voy a cambiar para la verde ay no tengo cuso pero viene solo él o viene más ay viene más gente me estás cargando y tiene el aguante de mierda ese ay 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 amigo bueno voy a sacar la ulti ahí está ah y un nómada boludo toma por hablarme on the floor ah apuesto 0,5 likes de que estos tipos boludo no se van a ser hostiles son un nómada y un escudo contra uno bueno medio porque con lo que aguanto on the floor on the floor on the floor ah son cuatro boludo jajaja ah pero si este está con el traje de policía boludo pero que se va a hacer hostil oh ok jajajaja ah retiro lo dicho ah bueno ahora no se que hacer boludo porque son dos nómadas un escudo y debe ser un depredador el otro y que voy a hacer yo acá al que le puedo pegar es al que no tiene sobre curación al CL ese que no se que debe tener a ver oh ahí viene el escudito claro men claro que si men claro que si claro que si claro que si salí de acá ah este tiene escudo también jajajaja no es increíble boludo que es esto che somos recopados no pero como lo matamos rápido a este boludo y no me voy a sacar este set boludo podría aguantar un poquito más o podría ser un poquito más con por ejemplo el depredador pero o con el nomad pero no claro con razón boludo ese tiene tiene coso también pero mirá como caen vamos 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 unirse vamos que tenemos que matar a este tipo dale boludo ahora voy a salir y están los cuatro ahí otra vez exacto ahí vamos otra vez a ver si lo pudiera agarrar distraído un poco medio paradito ahí sería buenísimo le tiro el booster en la cara ah no pero como vamos a hacer eso ¿no? estos hicieron hostiles y estoy yo peleando contra ellos yo me hago hostiles boludo y me cae gente hasta de otro juego me cae acá nah en serio man Anubi Anubi jugá Anubi jugá escaramuza en las estanque está buenísimo callate boludo no no quiero jugar eso me gusta la zona oscura no importa que me esté muriendo contra cuatro tipos pero no me gusta ese modo de juego no sé por qué ¿está? ok ay como mierda ah se fueron o no ¿van a cobrarla? quiero pelear contra uno no boludo como uno que no ay tan todo ahí aquí el Big Poon es un es un nómada creo que Big Poon es un nómada podría oh 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 no pensé que estaba más cerca boludo la puta madre uy no están los amiguitos ahora no menos mal que sos taradito y no te venís cuando tenés la resistencia ¿no? estás esperando a tu amigo por eso no venís no sé a quién pegarle on the floor esta parte de la zona oscura está así boludo hola 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 hay alguien acá 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 así está hay alguien por ahí ahí alguien se va a hacer hostil no no así está boludo vamos a cambiar de servidor estos son vidas si no qué mierda me hicieron tirar la ulti hijos de la madre eso voy a apretar la G boludo y apreté junto las dos la G y la T aló a volar no veo nada esto lo voy a matar no miralos ahí boludo esperando esperando a que me haga hostil son tres tipos y están esperando ahí nos manda tranquilo arriba del auto mirando el panorama el otro que está mirando para allá pero en realidad tiene la cámara para atrás y bueno el graciosito qué asco boludo mirá esa gente ahí esperando tranquilos nice ¿no? total se esconden todos hay más condenos que atrás me ha tirado un botiquín la primera no no los NPCs boludo wow matenme por favor una vez una vez ah vino otro más por eso se hicieron hostil ahora son cuatro lol ok ok no me quejo no me quejo están ahí sí están ahí boludo vamos ahora están hablando mi idioma boludo ah se fueron ah gasté mi mi cosa del pedo acá boludo mierda no los NPCs me van a terminar molestando a mi o no no eso es un voy a tener que tirar un botiquín si se viene el el nomad se me viene por arriba segurísimo mierda otra torreta ahí boludo what puta madre ah y era el nomada boludo la putísima madre bueno ahí vamos otra vez los voy a hacer llegar a cacería nivel 5 yo pienso de esta manera ay dale man en serio me tiran torretas ahí como si como si no les bastara con ya ser 4 bien tienen su primera cacería muchachos vamos bien ahora traten de llegar al nivel 5 y corren porque a nivel 5 hasta gente de otros servidores van a ver donde están ustedes van a esperar o van a correr ya están ahí hola no ya corrieron boludo eso me usaron me acaban de usar me agarraron se hicieron cacería y se fueron hijos de puta para que estos se conocen son amigos ay agarrate agarrate que vamos a tener un ejército ahora a ver que van a hacer esto yo me voy a sacar la ulti verde porque vamos a ver que traman boludo que abra rog dice este es tarado boludo shut the fuck up open the fucking row you asshole shut the fuck up you idiot shut the fuck up you shut the fuck up oh you fuck game Buena luta Ahí Buena luta, buena luta Muy buena No conseguí entregar, llegamos aquí Tiene 30 hombres Sí Abrí el micrófono Menos mal que lo abrí Son buena onda los brasileros Pero no son buena onda para el pvp Dale, abran ROG Son 4 hijos de la madre Tengo 4 botiquines y hay como 100 jugadores Así que no sé Pero me voy a hacer hostil, voy a tratar de bajar a uno de esos Ah, ese Ese está riquísimo para bajarlo Me va a ver el cosito de hostil, pero no importa Ahí Vamos a ver Nice ¿Dónde están, boludo? Estoy malísimo para controlar las armas hoy, boludo Ay, no Ay, yo sabía Ay, yo sabía que me iban a venir todos No, me reventaron What? Estoy lagueado ¿Qué onda? Me reventaron la estación con una granada Ay, es imposible hacerse hostil contra varios jugadores con este Este coso para andar solo es un suicidio, boludo Andar solo con esto es un suicidio Pegas muchísimo pero donde te agarren Wow Ay, ahí están todos esperando Ay Este está con el arma en En el aire Dale, boludo Ravioli Valentino Rossi Valentino Rossi ¿Qué? Valentino Rossi Bufao Jaja Jaja Dale boludo No puedo hacer nada Jaja Ah, ahí están los otros atrás Jaja No entiendo la gente como hace para jugar a este juego estando así, boludo Explicame ¿Para qué entras al juego? Si vas a estar parado acá Es re divertido, no? Ay, enserio Ay, no, era mentira ¿Para qué vas a entrar en el juego, boludo? Es re divertido estar acá, aplaudiendo Exacto Y estar escuchando a un italiano hablar ¿Dónde estás? Valentino Rossi Allá ¿Quieres traer este? A ver Dale, man Todos me tiran a mí Me va a pegar el... Ah, sí, claro que sí Hay 30 jugadores acá en la vuelta, amigo ¿Y el sniper a quién le va a pegar? A ver Vamos a ver, ¿a quién elige a él o a mí? Vamos a ver Ah, la escopeta me eligió a mí ¿Y el sniper? ¡Claro que sí! ¿Ves una señal de vida en la zona oscura y te enloqueces? ¿Te vas como loco para dónde? ¡Ahí! ¡Ah, es una estación de balas! Dale, boludo, ponete las pilas Nah, pero no quiero ir a matar a esa gente, boludo ¿Por qué se da el pedo? Ah, aunque podría, pero no Me da un poco de cosa matar a farmers Porque... Ah, no sé, boludo Ah, que se jodan ¿Por qué entran a la zona oscura a farmear? Tienen afuera para se farmear Uy, saltó una verde ahí Uy, ya veo que no se va a poner La zona oscura no tiene leyes Si vos entras en la zona oscura Quiere decir que estás aceptando los riesgos De que esté farmeando, pasando... ¿Dónde está? Uy, lo están... Le voy a marcar a ese bicho Mirá, te apu... Uy, se murió, boludo Vení, para qué te voy a ayudar No te mueras, eh Bueno, me voy a terminar... ¿Pero por qué te vas a los bichos? ¡No! ¡Aguantá! No, lo matan, boludo Me van a terminar matando... ¿Qué? Me van a terminar matando a mí Por intentar salvar a alguien Así me va en la vida, boludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!